Más noticias en 24 horas, les contamos. El juez nacional Marco Rodríguez acogió el pedido de la Fiscal General del Estado y dictó prisión preventiva en contra de Javier Córdoba, ex ministro de Minería y del ex viceministro de Seguridad del Gobierno de Rafael Correa por el delito de enriquecimiento ilícito. El magistrado además dispuso oficiar al Interpol para su localización y captura especialmente en Estados Unidos y Colombia. La instrucción fiscal en este caso durará 90 días.